Las empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi fueron elegidas porque durante el año destacaron en el servicio y desarrollo del país. Son empresas que a través de la imagen, trayectoria e intervención en su mercado objetivo mostraron un enfoque de productividad y competitividad. Biotrush es una de las empresas nominadas por ser ambientalmente responsable. Se dedica a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de diferentes tipos de desechos peligrosos como bioinfecciosos, punzocortantes, aceites contaminados, órganos patológicos y medicamentos vencidos. También trabajan con desechos no peligrosos como documentos confidenciales, textiles, granos y semillas. Entre los nominados está también Qualicons, una empresa que ha logrado crecer en el sector construcción. Han construido proyectos de vivienda vertical, vivienda en serie, oficinas verticales, complejos industriales y obra gris. Han desarrollado más de 70 proyectos entre Guatemala y El Salvador, que suman más de 1.450.000 m2 de construcción. Oreplast es otra de las empresas nominadas al Premio de Productividad y Competitividad. Es una firma dedicada a la fabricación de empaques flexibles plásticos. Son expertos en hacer combinaciones de materiales con barreras especializadas para un mejor desempeño del empaque. Las extrusoras les permiten producir más de 1.500.000 libras mensuales. Entre los productos que ofrecen podemos mencionar las bolsas para dulces, para congelados, para granos y semillas, galletas, pan, productos en polvo y vegetales. Ingenio Magdalena es uno de los dos ingenios nominados para este galardón. Magdalena desarrolla y comercializa productos alimenticios, agrícolas y energéticos, aplicando un modelo de sostenibilidad que busca cubrir los ámbitos económico, social y ambiental. Este ingenio se ha convertido en el mayor productor centroamericano de azúcar y el segundo en América Latina. Estas son cuatro de las 12 empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, que será entregado el miércoles 5 de diciembre en la sede central del INTECAP. Mañana le compartiremos el trabajo de otras cuatro empresas que buscan recibir esta importante distinción. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y José Orellana.